Con el caso Pegasus, el CNI acredita que se empleó la misma estructura informática para espiar a Sánchez y a Francia, el Centro Nacional de Inteligencia ha acreditado que se empleó esta misma estructura informática para espiar con la aplicación Pegasus el teléfono móvil del presidente del gobierno de España y a Francia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acordó en abril reabrir esta causa donde se investiga también el espionaje. Le recuerdo a los móviles de los ministros de Defensa Marraita Rubles, Interior Fernando Grande en Marlasca y Agricultura Luis Planas. Calama recibió una orden europea de investigación de las autoridades judiciales franceses que incorporaba una investigación llevada a cabo en el país vecino en el 2021 con la colaboración de Israel y Estados Unidos tras registrarse numerosas infecciones en teléfonos de periodistas, abogados, miembros del gobierno, galo o diputados. El juez encargó entonces un informe pericial con el objetivo de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesas y españolas para determinar la autoría de los ataques informáticos. Cabe destacar que se esperan novedades importantes en la investigación en este mes de septiembre y los jueces franceses que investigan el espionaje en el país vecino podrían viajar a España. ¿Qué esperáis del celeberrimo caso Pegasus? Yo poco, sinceramente poco. Es evidente que pasó algo, tan algo que está asumido que hubo un espionaje al móvil del presidente del gobierno y también es evidente que parecemos un súbdito de Marruecos. ¿Que haya una conexión o no? Bueno, pues yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que sí. ¿Que va a pasar algo? Pues yo creo que no va a pasar nada porque no va a hacer... Si fuéramos un gobierno normal o tuviéramos un gobierno normal, pues hombre, hubieran dicho nos vamos, pero con un gobierno así, nada. La conexión temporal existe, una conexión exacta. Pegasus es israelí. Hoy en el alo presidente ha metido un discurso nuestro Sánchez pro-Gaza, tope anunciando una cumbre internacional primera entre España y Gaza. Así que bueno, en fin, por ahí vamos. Vamos.